Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya Donde reinará el amor, donde reinará la paz Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Es largo el caminar, por el desierto bajo el sol No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Juntos como hermanos, miembros de una iglesia